Esta ruta, de 11 kilómetros, discurre entre robles, fresnos y encinas, por terreno con pocas cuestas y teniendo siempre a la vista las montañas de la sierra. El término municipal de los Molinos está atravesado por una importante vía pecuaria, la Cañada Real de las Merinas, que entra desde el sureste, partiendo los términos de Guadarrama y Collado Mediano. Atraviesa el núcleo urbano y se dirige al ahora llamado Collado del Arcipreste. Lamentablemente, en la heladera del monte está perdida como consecuencia de su poco uso y de las labores de repoblación forestal. Esta Cañada, en su tramo entre los Molinos y el Collado, coincidió con un camino que en el siglo XVI venía de Sigüenza, pasaba por Cerceda y Collado Mediano y se dirigía a Zamora. Otra importante vía pecuaria es el Cordel del Toril, que sale de los Molinos hacia la dehesa de los Poyalés, para enlazar allí con el Cordel de Valladolid y subir al puerto de la Tablada. Esta ruta utiliza ambas vías, saliendo de la villa por la Cañada Real de Merinas y volviendo por el Cordel del Toril, conectando ambas vías pecuarias por medio de algunos de los excelentes caminos rurales, de la intrincada red que se extiende por las dehesas de los Molinos y Guadarrama. Se establecen también varias conexiones de esta ruta con la ruta del puerto de Tablada.